¡Suscríbete! ¡Vuelta! Y sale el pasadito Y sale la brazana ¡Ay! 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 Se va, se queda, se va ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Se lo coge! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Se lo coge! ¡Se lo coge! ¡Vamos! ¡Aguas, pija! ¡Ay! 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 ¡Ayúdenlo! 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 ¡Se cae el cabote! ¡Échenle la mano al cabote! ¡Échenle la mano! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Se ha hablado de chimpancitos! ¡Vuelta! 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 ¡Aguas con el cabote! ¡Aguas! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Ichenle! ¡Echenle la mano! ¡Se lo coge! ¡Se lo coge! ¡Vuelta! 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 Vale! ¡Vuelta! ¡Sole! ¡Oие chihuamuchisus! ¡Aguas! 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 ¡Hora! 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 ¡¿ắt! ¡Música mi banda! ¡¡Highot! ¡Música! Ya están listos los cantorales levantando los últimos ajustes Y allá, anda Chucho Lana. Cuidado con Chucho Lana. Cuidado con el tapote. Cuidado. Cuidado con el guamuchil. Échale la mano. Échale la mano. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ora, ora! ¡Ora, tichi pajarito! ¡Vuelta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Era! ¡Ora, ora! ¡Ora! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Tichi Mamuchi! ¡Se va aliendo! ¡Se va aliendo Mamuchi! ¡Acálate Mamuchi! ¡Va suelto! ¡Va suelto! ¡Ora! ¡Se va Mamuchi! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va aliendo! ¡Agárrate Mamuchi! Hola, 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 hola Para que ya cualquiera, cualquiera Quítate, quítate, quítate Hola, quítenselo, quítenselo Se lo tome, se lo viola Quítenselo, quítenselo Ahí viene la ganadera, eso, chócalas Eso, el abrazo Eso, el queso Listo, listo y preparado Se llama la huracana Y allá de chimpancito Hola, allá donde no pasa nada No pasa ambulancia Patrulla, todo tranquilo Y en la primera Le damos vuelta al chile Ahí va el chile, vuelta al chile Hola, agártame chile Aprieta, aprieta chile Aprieta, agárrate Chile, te va chile Ah, ah Eso, le, eso, le Pásale mi amor, ve, córrele Agárrate, nada más cuidado No te vaya a tocar los dientes Todo listo Todo preparado Este jato, el marco pasó Esta se acomoda Esta se acomoda El marco, la patita del barrio Piénsate, siéntate, siéntate Súbete, súbete Súbete Mientras que quieras que la tenga llegado en fuerza Agárrate, agárrate, agárrate Ahora, 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 ahora Cuidado, cuidado Cuidado con la patita del barrio Te la voy a batirar Ahora Regálenle un fuerte aplauso A las señoras que cocinaron allá abajo Los que estuvieron cocinando Tenga el aplauso para esas señoras ¿Qué le vamos a dar dinero? No, no es cierto El que toma modelo La panza le crece y crece Y su pajarito desaparece Mujer borracha Vierde su cucaracha No, también tenemos unos boletos ¿Verdad que sí? Eh, se me estaba olvidando Por ahí viene el billete Por ahí viene el dinero Mira, mis niños Se van a llevar Y a dos premios, ¿sale? Para que vayan a subirse a los fuegos, ¿sale? De parte del ayuntamiento Creo, algo así, ¿sale? Agárrate Que llevan dos Y tú dos Y aquí se cayeron otros No, dale Si quieren ir metiendo el toro Con calma vayan metiéndolo ya el toro Un gusto saludarlo Mi amigo Tim Tang Y también de parte de mi amiga la Barbie Igual un fuerte abrazo Dice Que al ratito Te tomas soles ¿Verdad? Claro Sí